Continuando con la configuración de Windows Server 2008 El siguiente video tutorial explica la configuración del servicio de IIS Que traduce el Internet Information Service A lo cual vamos a configurarle el servicio de PHP Manager Y luego vamos a configurar un sitio al cual le vamos a relacionar el servicio de PHP 5.3 En primera instancia es necesario identificar cómo realizar este procedimiento Entonces iniciamos acá Iniciamos por nuestra máquina virtual Cargamos el administrador de servicios, clic derecho Agregar funciones Siguiente Y en este caso nosotros vamos a agregar el servicio de Internet Information Service A lo cual nos dice que requiere otras características de valor agregado Como las configuraciones que vemos previamente acá Entonces ahí las agregamos y le decimos siguiente Nos explica qué es el procedimiento que va a realizar en este momento Le damos siguiente Y vamos a agregarle algunas herramientas de apoyo para que sean compatibles con PHP En este caso nosotros tenemos que habilitarle el sistema CGI Que como vemos acá nos da la explicación Que trabaja a través de scripts Entonces recordemos que PHP trabaja a través de ejecuciones de scripts Aquí podemos mirar algunas otras opciones que tiene el sistema Le damos siguiente Él nos dice que va a configurar todos estos servicios Y le damos instalar Entonces en este momento está subiendo ya los servicios como tal Vamos a esperar Durante el procedimiento de que estaba configurando los servicios Es necesario Descargar el servicio de PHP Manager En las propiedades del video Les voy a dejar la ruta para descargar La consola de administración de HP Manager En este caso Nos ofrecen dos versiones La versión de 64 bits O la de 86 bits Eso depende De nuestro sistema Entonces es necesario Saber qué versión de Windows Tenemos instalado Si es de 32 o de 64 En este caso Nuestro equipo es de 32 bytes Listo Para lo cual nosotros vamos a descargar entonces El PHP Manager 1.2 Para el IAE 7D X86 Listo Esperamos que descargue Y ya en este momento Como podemos ver Ha descargado Listo Vamos acá Y podemos simplemente Arrastrarlo Listo Desde nuestro escritorio Simplemente lo arrastro Listo Y ya Y ahora Una vez que ha finalizado El proceso Entonces me dice Listo Ampliamos acá Una vez que me dice Que ha finalizado Correctamente la instalación Listo Nos recomienda Que tenemos Una observación Que en este caso Tengo deshabilitadas Las actualizaciones automáticas Y se recomienda Tenerlas activas Le damos a cerrar Listo Como configuro O verifico Que el IAES Ha quedado instalado Entonces simplemente Vengo Internet Explorer Listo Y escribo Local Host Entonces automáticamente Aquí me presenta Que Mi sitio De dominio IAES Ha quedado Configurado Listo Además de eso Otra forma de verificar Ese proceso Es que Puedo venir Y ahora encuentro La consola de administración De Internet Information Service A lo cual le puedo dar click Listo Y como podemos ver El crea Por defecto Un sitio Listo Por defecto Nos crea Un sitio Que es el que nosotros Acabamos de ver Listo Para poder Instalar El manager Simplemente lo ejecutamos Listo Esta es la consola De administración De IAES Dentro de mi sistema Yo puedo tener Varios sitios Configurados Con diferentes Versiones De PHP Y eso Lo permite Realizar La consola De administración De PHP Manager Le doy siguiente Le digo Que agregue Las políticas Que acepto Las políticas Y arranca El proceso De instalación Entonces como vemos Nos ha salido Un error Listo Este error Lo que nos está informando El error 101 Es que no tenemos Configurado El servicio De PowerShell Entonces le vamos a dar Cancelar Listo Cerrar Vengo a manager Listo Características Clip derecho Bueno espero que cargue Ahora si agregar Características Listo Selecciono PowerShell Le doy siguiente Listo Le digo instalar Espero que configure El servicio Listo El servicio De ejecución Por consola De scripts Listo Recordemos que El PowerShell Internamente Lo que hace Es ejecutar Los servicios De script Como no está instalado Pues automáticamente El PHP manager No se va a dejar Instalar Porque requiere De este servicio Preconfigurado Listo Entonces una vez Que finalice el proceso Vamos a verificar Donde queda configurado Este servicio Y enseguida Si hacemos El servicio De montar El script Le damos cerrar Listo Aquí nos presenta Las características Que nosotros tenemos Entonces aquí Herramientas Ok no lo veo Entonces simplemente Venimos acá Y escribimos PowerShell Listo Y esta es nuestra consola De ejecución De PowerShell Listo Entonces cerramos Cierro acá Las características Y ahora si Vengo y le digo Instalar nuevamente Siguiente Agregar Siguiente Y como vemos Ahora si ya Supero los inconvenientes Le digo Close Listo Como verifico Que ha quedado Instalado Mi PHP Manager Simplemente Vengo nuevamente A herramientas A Internet Information Service Listo Busco uno De mis sitios Listo Y como podemos Ver en el sitio Puedo ver yo Perfectamente La consola De PHP Listo Ahora Lo que vamos A descargar Una vez Que hayamos De hecho Esto Es una De las Versiones Actuales De PHP Es recomendable Que cuando Yo estoy Configurando Un sitio En PHP Listo Y voy a empezar A hacer Desarrollos Para empresas Listo Es importante Verificar La versión Que yo Utilice De PHP Y que mi Cliente Utilice De 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 5.3 Punto Sip Entonces Vamos a Desbloquearle Aquí Agregar Y acá Podemos Encontrar Las Diferentes Versiones De PHP Que yo Puedo Llegar A Encontrar En Mi sitio Web Listo Entonces Le doy Download Busco Algunas Versiones Como Podemos Ver Acá Las Más Recientes O Podemos Buscar Versiones Un Poco Más Antiguas Listo De PHP Listo Uy Perdón Di Click Donde No Era Perdón Archivos Listo Y Aquí Encontramos Las Diferentes Versiones De PHP Que Nosotros Podemos Encontrar Listo Tanto Para La Plataforma Windows Como Para La Plataforma Linux Listo En Nuestro Caso Nosotros Vamos A Buscar Una Versión Que Es La Que Yo Trabajo Constantemente La Versión 5.3 Punto 19 La 21 Vamos A Trabajo Y Vamos A Bajar La Que Viene En Formato SIT Listo Listo Cerrar Esperemos Que Descargue Clic Derecho Guardar Agregar Sitio Vamos A Agregar Un Sitio Que Nos Quede P Terminado Listo Nuevamente Entonces Archivo Guardar Le voy a dar La ruta Descargas Guardar Y A la par Voy a Buscar Otro sitio Otra Versión De PHP Para poder Identificar Dentro del Desarrollo De nuestro Sitio Que yo Puedo Tener Más De Una O Dos Versiones Listo Vamos 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 Bajar Esta Otra Guardar Listo Y por Último Busquemos Una Un poco Ya Más Reciente Listo También Para X86 Windows De 32 Listo Y con Estas Tres Versiones Descargando Listo Entonces Lo único Que nos Quedaría Hacer En Primera Instancia Es Crear Una Carpeta Listo Donde Yo voy A almacenar Todos Mis PHP Listo Entonces Voy a dejar Que descarguen Las Versiones De PHP Y Luego Las Ubico Dentro De Esta Carpeta Las Descomprimo Y Luego Lo que Haré Es Fusionarlas Contra El PHP Manager Y Las Versiones Que Descargado Una Vez Que He Terminado De Descargar Las Diferentes Versiones De PHP Listo Entonces Vamos A Empezar Como Habíamos Dicho Voy A Buscar La Carpeta De Descargas Documentos Listo Busquemos Aquí Descargas Listo Y Me Voy A Llevar Mis Tres Archivos Control X Y En La Carpeta De PHP Los Voy A Pegar Listo Voy A Descomprimir Uno Por Uno Extraer Todo Le doy La Ruta Le Extraer Listo Voy Voy a Hacer Lo Mismo Con Nosotros Extraer Todo Y Por Último Clic Derecho Y E Igual Extraer Todo Listo Entonces Como Como Vemos Ya Nos Está Descomprimiendo Los Respectivos Archivos Hay Que Esperar A Que Finalice Cada Uno De Ellos Listo Entonces Una Vez Finalice Lo Que Hacemos Listo Aquí Ya Nos Está Bajando Una Vez Finalice Cada Uno De PHP Manager Listo Y Luego Lo Que Hacemos Según La Presentación Creamos Nuestro Respectivo Sitio Listo Entonces Como Vemos Ya Que Va Ahora Simplemente Abro La Consola De Administración Del Internet Information Service Listo Y Vengo A Mi PHP Listo Entonces Busco PHP Manager En este Momento Me Informa Que Dice Que No Está Activo Que No Hay Ninguna Versión De PHP Activada A Través Del Fast U Entonces Simplemente Le Y Agrega Entonces Como Vemos Ya Tenemos Una Versión Listo Ahora Voy A Agregar Otra Versión Examinar Listo PHP La 5.3 Y Ingresar Aceptar Listo Ya Tengo Otra Versión Listo Y Por Último Voy A Agregar Otra Versión De PHP Que La 5.4 Selecciono Abrir Y Agregar Listo Ya Tengo Mis Tres Librerías Mis Tres Versiones De PHP Ya Configuradas En El Sistema Entonces Yo Puedo Ir Aquí Channel Version Y Como Podemos Ver Tengo Las Diferentes Opciones A Configurar En Mi Sitio Si Yo Selecciono Ejemplo Esta Le Digo OK Le Digo Check Info Seleccionar Por Default Porque No Es Configurado En Ningún Sitio Sino Solo El Que Viene Por Defecto Que Es De Local Host Aceptar Como Vemos Ya Ahorita Me Muestra La Información Respectiva De La Configuración De PHP Una vez Finalice Me Mostrará Como Vemos La Versión 5.2.3 E Igual Si Yo Retrocedo Listo Cambio De Versión Listo Ok Check Info Igual Por El Local Host Listo Se Va a Demorar Un Poco Pero Igual Ahí Me La Presenta Y Así Con Cada Uno De Los Esquemas De Nuestro Sitio Listo Vamos A Hacer Una Cosa Acá Y Es En Equipo Cliente Voy Subir La Máquina Virtual Entonces En Este Momento Lo Que Yo Voy A Hacer Es Crear Un Sitio Local Listo Un Nuevo Sitio Entonces Me Paro Y Le Digo Clic Derecho Y Le Digo Agregar Un Sitio Listo Una Vez Que Ha Cargado Nos Presenta Esta Pantalla En La Cual Nos Va A Solicitar Cual Es El Nombre Del Dominio Que Nosotros Le Vamos A Dejar Entonces En Este Caso Luis Álvarez Listo Luego Nos Dice Cual Va A Ser El Directorio Físico Donde Se Van A Almacenar Cada Uno De Los Archivos Del Sitio Entonces Le Digo Input Listo Que Esta Carpeta La Instala Por Defecto Cuando Yo Estalo El IIS Y Los Archivos De Local Host Listo Se Simplemente Entonces Selecciono Una Nueva Carpeta Que En Este Caso Luis Eduardo Le Digo Aceptar Listo Selecciono La Dirección Interna De Mi Dominio Listo Y Acá Selecciono El Nombre Del Host Recordemos Que El Nombre Del Host Va A Pertenecer A Mi Dominio Que Es Un Host Virtual Pero Va A Pertenecer A Mi Dominio Entonces Por Lo Tanto Yo Le digo Luis Eduardo Punto Álvarez Punto Luis Listo Tengamos Presente Que Luis Eduardo Sería El Nombre Del Nuevo Host Y Álvarez Punto Luis Es El Sitio Listo Le Decimos Iniciar Sitio Web Listo Listo Vamos Actualizar Ok Listo Luego Venimos Aquí A PHP Manager En PHP Manager Seleccionamos El PHP Que Nosotros Queremos Dejarle A Nuestro Sitio Recordemos Que Por Defecto Le Dejamos Al Local Host Le Habíamos Dejado PHP 4 En Cambio Si Yo Vengo Acá PHP Manager Le Voy A Decir A Este Señor Déjenme La Versión 2 Listo Y Yo Empiezo A Mirar Cada Uno Me Está Quedando Con Vamos A Probarlo Si Yo Le Digo Vean Que Aquí Ya Me Sale Listo Prueba Esta Ruta Listo No Me Sale Ok Vamos A Mirar Por Que Primero Debemos Activar El Contenido De Lectura De Los Archivos Seleccionamos Todos Listo Y Deben Estar Deshabilitados Simplemente Lo Seleccionamos Y Aplicar Listo Ahora Me Retorno Listo Verifico Acá Y Abro Mi Consola Listo Abro Mi Consola De DNS Listo Porque Necesito Que Él Empiece A Traducirme Esa Dirección Porque Ese SITIO No Existe Ese HOT No Existe No Está Registrado Dentro De Entonces Le Digo Búsquenlo En La Zona Directa En Mi Dominio Y Regístreme Un Equipo Le Digo Nuevo HOS Hemos Dicho Que El Automáticamente Me Asigna El Dominio Por La Dirección Interna Que Es la 172.170.0.1 Que Es la Dirección Interna Y le Digo Permitir Agregar Fue Registrado Listo Ahora Vengo A mi Navegador Listo Y Aquí Escribo Entonces Luis Punto Luis Eduardo Punto Álvarez Punto Luis Listo Y le Digo Enter Listo Miremos Aquí Nos Generó Un Error Listo Por Que Porque En la Configuración Previa Que Nosotros Le Habíamos Establecido A Las Tarjetas De Red Listo En Las Opciones Avanzadas Perdón Pero En La Tarjeta Red Listo Acá En Opciones Avanzadas Yo Le Tengo Configurada La WAM Y Resulta Que La WAM Tiene Un DNS Diferente Si Yo Vengo Acá Y Le Digo Configuración Tarjeta De Red Listo Detalles Vean El DNS Si Es Un DNS Diferente Al Que Está Configurado Listo Pero Pero Si yo Vengo Y Busco Ese Mismo Sitio Listo En Un Equipo Cliente Un Equipo Que Está Bajo El Dominio Luis Eduardo Punto Punto Alvarez Punto Luis Enter Listo Automáticamente Ya Me carga La Página Listo Voy a Hacer Una Prueba Me Devuelvo A mi Dominio Listo Busco La Carpeta Donde Está El Proyecto Listo Luis Eduardo Vemos Que Está Vacía Solo Con El Archivo Y Yo Voy A Crear Aquí Un Archivo De Texto Listo Aquí Le Digo Index Punto HTML No Mentira De Una Desprende La Con PHP Listo Que Tengo Que Hacer Aquí Primero Permitir Cambiar La Extensión Entonces Le Digo Aquí Si No Estoy Mal Herramientas Opciones Ver Y Aquí Le Digo Que Me Permita Ver Las Extensiones Aplicar Y Aceptar Listo Entonces Aquí Le Cambio O Le Quito Más Bien Este Punto PHP Ahora Este Archivo Simplemente Lo Abro Le Digo Abrir No Me Reconoce Le Digo Que Lo Voy A Abrir Con Un Archivo De Blog De Notas Acá Listo Y Empiezo Entonces HTML Cierro Etiqueta HTML L Aquí Pongo Head Cierro Head Aquí Title Estoy Creando Un Archivo Básico Listo Listo Aquí Voy A Meter El Body Cierro Body Listo Y Aquí Voy A Center Cierro Center Listo Y Aquí Que Diga H2 Cierro H2 Luis Eduardo Álvarez Mines Listo Y Aquí Por Consola De PHP Voy A Meter PHP Aquí En Bebido PHP Listo Te Digo Metamos Todo Eso Entre Etiquetas Enter Aquí Le Digo Hecho Comillas Master En Seguridad Infor Infor Mática Todas las líneas También Archivo Guardar Listo Y Guardar Una Una Vez Que Yo Vengo Nuevamente A Mi Cliente Listo Le doy Enter Entonces Hay un Error ¿Por qué? Porque Él está Reconociendo No me Está Reconociendo La Lectura Del Archivo Entonces ¿Qué Tengo Que Hacer Cancelar Casi Lo Apago Cancelar Listo Cierro Ya Está Mi Archivo Acá Y Vengo Y Le Digo Aquí En Sitio Listo Documento Predeterminado Listo Miremos Que Tiene Que Estar Igual Index Punto PHP Entonces Me Devuelvo Index Punto PHP Ahí Está Bien Listo Y Vemos Que Ahí Ya Nos Quedó Listo Bueno Esto Ya Es Un Error De Codificación Esto Es Copiar Un Encabezado Del Sitio Para Que Lo Entienda Entonces Yo Lo Puedo Buscar Acá Meta Eso Es Vtf8 Listo Y Simplemente Es Copiar Esta Línea De Código Y Me Llevo Esta Línea De Código Control C Modifico Nuevamente Mi Archivo Esa es La Configuración De Carácteres Entonces Listo Con Con El Meta Configuración Aquí En el Título Vamos A ver Configuración Config T I S Guardémoslo Aquí Archivo Guardar Como Y Cambiémosle También La Codificación También Guardar Si Listo Y Con Esto Yo Vengo Nuevamente A Mi Página Listo F5 Actualizo Y Como Vemos Ya Nos Quedó Configurado Ahora También Podemos Verificar En El Sitio Listo Entonces Si Ya Nuestro PHP Está Funcionando Adecuadamente Listo Check it Info Que Lo Pruebe Por Este Señor Y Esperamos Y Como Vemos En Este Momento Ya Ha Quedado Funcionando Tanto El PHP En El Cliente Listo Ya lo Reconoce El Cliente Como Lo Reconoce Localmente Este Video Fue Desarrollado Bajo La Orientación Para El Máster En Seguridad Informática Por El Licenciado Luis Eduardo Álvarez Menezes Quien Les Habla Que Estén Muy Bien Una Feliz Noche Y Éxitos Para Todos Hasta Luego